¡Somos criminal! ¡Estafador de la democracia! ¡Somos criminal! ¡Estafador de la democracia! ¡No, a América! ¡Ayme! 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 ¡Italá la democracia! El solo trafí que está en el norte del norte de España Estimados a ser menos de un cuarto de un millón de un backup en este momento en que el camino se ha desplazado. ¡Suscríbete al canal!